A mí compartir un Mundial con mi padre es la mayor alegría. El recuerdo que tengo con mi papá es que hacíamos el álbum juntos. El último recuerdo que yo tengo de un Mundial con mi padre fue la final de Estados Unidos en 1994. El primer Mundial que vi con mi papá, que yo recuerdo, fue el del 98, donde me sentaba con él a ver todos los partidos y donde él me enseñó lo sagrado que es un Mundial. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! Cuando uno con las personas que quiere y ama logra compartir gustos que tienen en común, creo que esos son los verdaderos momentos especiales en la vida de una persona. Y este Mundial, el de Rusia 2018, también lo voy a vivir con mi papá, sentado como empecé con él desde el 98 a ver sagradamente todos los Mundiales. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Gracias por ver el video